Profesora, 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 ¡silencio! ¿Puedo ir al baño? Dios mío, ¿qué problema estos niños me van a hacer? Profesora, profesora, ¿puedo coperme el guineo? ¿Puedo coperme el guineo? ¿Puedo coperme el guineo? ¿Está por iti? ¿Está haciendo? Profesora, 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 ¿puedo ir al baño? ¡No! Es que mi mami me dijo que cuando... ¡No! 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 ¡Cállate, caramba! ¡Primer día de clase, miren esto de los bajaderos! ¡Una bola más de parte! ¡No provoquen! ¡No provoquen la ira de su profesora! ¡No provoquen! ¡No! ¡No silencio! ¡Vamos a tomar lista, caramba! ¡Al arcón! ¡Me voy a decirle a mi mami! ¡Tocame! ¡Se hay un niño nuevo, no es de Ecuador! A ver, ¿dónde está el nuevo? ¡El nuevo! ¡Miren el ejemplo de estudiante! ¡Tola! 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 ¡De pie, Tola! ¡Qué ejemplo! ¡Miren los cinco primeros! ¡Bien peinaditos! A él le dicen el pelo la mira de vaca ¡Y tú! ¿Por qué no te lamió la vaca esta cabeza de chivo loco que tiene? ¡Ja, ja, ja! ¡Me exige que una bola más de papel! ¡No es así! ¡La regla, producción! ¡La regla! ¡La regla! ¡La regla! ¡Profesora! 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 ¡Ay, no! ¡Profesora! 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 ¡Vamos a empezar con la clase! ¡Profesora! Oiga, niña Zaporiti, venga para acá ¡Aquí entre nos! ¡Sí! ¡Regálemela! ¡Regálemela! ¡La paso diario! ¡En el Twitter! ¡Arroba RTS, subidón, combate C! ¡Usted, en vez de hacerlo! ¡Esta pelada ha sido tira! ¡Vacilísima esta maga! ¡Hola, señora! ¡De pie, por favor! ¡De pie, voy a hacer requisa! ¡Requisa! Heredia, alza las axilas ¡Qué problema contigo, hijito! ¡Por favor! ¡Me limpias todo el curso! ¡Me limpias! ¿Por qué, profesora? ¡Por esa cabeza! ¡Qué boloco que tiene, hijito! ¡Está bien, profesor! Zaporiti, por favor, al frente ¡Qué problema contigo, Zaporiti! ¿Por qué esta faldita? ¿Qué le dije? ¡Crecí! ¡Producción! ¡Crecí! ¡Margas! ¡Crecí! ¡Ay, se está viéndolo! ¡A ver, Heredia! ¡Respeta tu compañera! ¡Son hermanos de curso! ¡Respeta, por favor! ¡Profesora! Es que lo que pasa es que a veces yo me caigo ¡Uy! ¡Oye, muchachito majadero! ¡Venga, que piensa! ¡Ay, profesora! ¡Ay! ¡Espérense que me cochila la oreja! ¡No! ¡Espulsado! ¡Espulsado de la oreja! ¡Retírate! ¡Vargas, venga para acá! ¡Que ella, venga! ¡Vargas, al frente! ¡Vargas, al frente! ¡Caramba! ¿Por qué llegó tarde? Se me quedó la mochila ¿Y qué le cuelga en la espalda a señor Vargas? La tía Jessica España... ¡No, venía esta! ¡No, venía esta! ¡Caramba! ¡Tome asiento, por favor! ¡Tome asiento! ¡Profesora! ¡Qué cosita! ¡Profesora! ¡Profesora! ¡Qué problema contigo! ¿A qué hora es el receso, profesora? Ya ahorita, ya... ¿Puedo ir al baño? Silencio. En 5, 4, 3, 2, 1... ¡Combate! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Gracias! 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 Que lindo recordar esa época de escuela Lo mejor, la mejor época es la de escuela Los niños ya comenzaron